Ya Víctor nos dio y hablamos bastante, muy buena información acerca de todo lo que está sucediendo con los préstamos de las casas, la oportunidad para los compradores, los vendedores. Y bueno, pues ahora tenemos a Erika Basurto, nuestra invitada muy especial, ustedes saben, especialista en todo el tema de bienes raíces y de wholesaling en las propiedades. Ella es muy conocida a nivel de Houston como tal, ya saben, por su experiencia, por su conocimiento. Bueno, bienvenida Erika, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme a tu programa y aquí deseo de compartir con ustedes los puntos de vista y lo que estamos viendo en lo que es la escena de inversiones en Real Estate. Sí, no es cierto, o sea, en este punto, como hablamos ahora, mucha gente entra en pánico, mucha gente entra en pánico y entra en temores, pero así mismo hay otras personas que saben moverse y saben hacer las cosas muy bien. Lo que sucedió en la crisis del 2007, que mucha gente obviamente perdió sus casas y todo, pero realmente los inversionistas estaban comprando casas baratas a lo que más se puede hacer, ¿no? Entonces, en este momento, ¿qué consejo le brindarías tú a los inversionistas que están activos en el mercado como tal? ¿O qué les has dicho cuando te han llamado en estos días? Sí, que ese es un tema ahorita muy recurrente, que ha llamado y pregunta, ¿qué debo de hacer? De hecho, hoy un chico me dijo, y acabo de poner los 3 mil dólares de depósito en una casa de inversión, ¿qué debo hacer? ¿Cancelo y pierdo mis 3 mil o me aviento y hago todo el flip, no? Entonces, son preguntas muy complejas porque cada escenario es diferente, ¿verdad? Yo no sé cuántos fondos tenga él o qué tanta experiencia. Entonces, aquí lo que yo le recomiendo a cada persona con la que yo hablo, si de algo le sirve mi opinión, es evaluar primero. ¿Qué tanto es el riesgo en esa inversión en ese momento? ¿Qué tanto tienen de fondos ellos de respaldo? ¿Qué tanto tienen de reservas? Eso es una. Dos, ¿qué tipo de inversión están haciendo? Si vas a hacer flips, si estás haciendo wholesaling, si estás comprando propiedades de renta. Hay que evaluarlo ahora sí como con lupa, pero esencialmente sería saber que va a haber un periodo de ajuste en el mercado. Ahora, sabemos que ahorita todo lo que está pasando con lo del petróleo, ya de por sí eso nos afecta más a nivel local, lo que es Houston, que sabemos que el petróleo soporta mucho la economía local. Pero como esto es a nivel no nada más local, sino nacional y mundial, entonces sabemos que va a haber un reajuste en la economía. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial ha habido 11 recesiones. Después de eso siempre hemos salido adelante, como país, como todas las naciones han salido adelante. Yo tengo mucha fe en que, aunque esto se va a mover un poquito, sí pueda haber un efecto un poco negativo en la industria. Lo que tú y yo alguna vez platicamos y se los comentamos, estar preparados. Estar preparados para lo que viene. Si ya estás invirtiendo en este momento, evalúa y prepárate, prepárate lo más que puedas con conocimiento, contactos. Y si tienes que perder dinero en algo, pero moverla, agarra las pocas pérdidas y sigue adelante. Págalo a tu lender, saca esa propiedad y sigue adelante. Prepárate para lo que viene. Pero es cuestión de analizar. Ahorita sí, muy, muy bien todas estas inversiones. Pero claro, por supuesto que va a venir más oportunidad de comprar o de invertir. Va a venir mucha oportunidad para nosotros como inversionistas de ayudar a reactivar la economía. ¿Qué es lo que pasó con Harvey? Todas esas casas inundadas que los inversionistas compraban, de esa manera se empezó a levantar rápido. Todos esperamos que después de Harvey iba a venir una caída en el mercado de real estate por todo lo que pasó. Y gracias a Dios, ¿ves cómo se levantó? Uno o dos meses, o sea, un diciembre y un enero como nunca. Como nunca, sí, exacto, es verdad. Entonces ahí ayudó mucho los inversionistas que empezaron a comprar, a remodelar y a vender. Y se volvió a activar la economía. Entonces va a haber oportunidad de que ayude esa gente que va a perder la caja. Y se va a quedar sin un lugar donde vivir y sin un dólar. Y a lo mejor los inversionistas son los que van a venir a decir, ok, yo te doy cierta parte. Y te la alcanzo a rescatar para que no te vayas a foreclosure, para que no se quede un foreclosure en tu récord. Para que te lleves una parte de dinero y busques un lugar para ti. Entonces va a haber oportunidad de ayudar. Y al momento de ayudar a las personas a reactivar la economía, también de que al mismo tiempo tú puedas generar ingresos. Sí, ahora yo pienso que en todas estas recesiones definitivamente los inversiones, lo que tú dices es, me encantó cuando tú dices, tienen que saber. O sea, normalmente nosotros entrenamos nuestro grupo de inversionistas. Es a cómo nos movemos de acuerdo a cómo está la economía. Lo veníamos hablando. Si la economía está bien, vamos a flipping. Si la economía está mal, nos vamos a propiedades de renta. Entonces, ¿qué pasa? Que es ahorita al comprar propiedades muy baratas, poner en renta y vender. Ya cuando salgamos de todo esto, vas a ganar mucho. Vas a comprar una propiedad supremamente económica. Vas a ganar la renta porque ahorita mucha gente cuando pasan las recesiones fuertes, mucha gente deja sus casas, las pierde, lo que sea, y se va a rentar. Entonces el negocio de la renta se activa. Las rentas se van a pagar un poco más altas. Y lo que tú haces cuando la economía se mejora, vendes la casa y estás ganando muy buen dinero. Pero ese es la estrategia que se debe hacer. Comprar casas de renta tremendamente baratas y medio arreglarlas un poco, ponerlas a renta y cuando ya estén listas, ya las vas a vender. Y definitivamente van a ser un muy buen dinero, no? Más con las oportunidades que están saliendo. Lo que tú dices ahorita hay gente que pues todavía estamos empezando. Dios quiera que esto no sea una recesión fuerte, pero de una u otra manera hay posibilidades. Hay posibilidades de casas, de casas que ya llevan muchos días, que la gente dice no sabe que no me importa, quiero venderla rápido. Vamos a hacer esto de una vez. Y ahí es donde están ustedes listos, que lo que yo les digo, si ustedes tienen la manera de dejarla un tiempo para renta, si es posible, va a ser una va a ser una estrategia ideal, porque ahorita todo lo que es propiedad de renta se va a poner muy bien. Incluso van a pagar menos impuestos cuando retienes tu propiedad más de un año. Pagas menos impuestos. Es lo que yo comentaba con varias personas que tienen. Es un buen punto. Y comentábamos de eso. Dicen qué va a pasar si no se vende. Si hablábamos de una vez, empieza a aplicar para que cuando tú termines tu flip lo refinancees y te lo quedes como propiedad de renta. Ok, que tengas tu preaprobación, que ahorita los intereses están bajos. Ahorita va a ser mucho más fácil que tú puedas obtener préstamos para quedarte esas casas. Ahora, si tú tienes un flip, tú la remodelaste y tú mismo la refinanceas, hay una gran ventaja porque le puedes sacar tú un poco de equity o la refinanceas a un precio bien bajo. Si tú la compraste barata y le pusiste, digamos, que la compraste en 100, le metiste 30 mil de reparaciones, 130, y tú la puedes vender a lo mejor en 160, no necesariamente la tienes que vender. A lo mejor le refinanceas para sacar nada más tu inversión, 130. Tu pago te queda bajito. Y el equity ahí está. Para cuando decidas entonces vender después de un año, dos o tres, entonces ya tienes el equity, te pagó sola, tú recuperaste tu inversión en ese momento, a lo mejor no vas a tener ganancia en ese momento que refinanceas, pero vas a recuperar toda tu inversión y tu ganancia obviamente va a ser hasta que tú decidas vender y ya la propiedad subió más de precio, de valor, perdón, ya debes menos y ya tienes una ganancia. Entonces, yo siempre pienso que teniendo una estrategia definida, y es lo que platicaba con María Peña ahorita, de que ahorita dijeron el presidente que va a detener los foreclosures y las evictions hasta finales de año. Y decíamos cómo eso va a afectar a los lenders y cómo va a afectar a las personas que tienen préstamos en propiedades de flip. Y yo le decía, lo que pasa que al final de cuentas la gente, si le tienes una eviction o un foreclosure, no es como que no van a pagar, lo van a tener que pagar como sea, nada más se mueve la fecha. ¿Qué pasa? Que él va a saber cómo hace, si él paga o se espera y paga late fees, y después se los carga a su cliente, pero al final de cuentas, él si va a hacer foreclosure, lo va a hacer ya sea en abril, mayo, junio, junio. Es como sea, va a recuperar su dinero. En este momento que yo pienso, los que puedan llegar a tener un poquito más de angustia y de situaciones difíciles, sean los inversionistas que no están preparados, educados, y que no tengan una estrategia de salida adicional. Un buen equipo, y también un buen equipo exacto, importantísimo. Ahora, ¿tú qué les recomiendas ahorita a ellos? ¿Qué crees que es mejor, comprar con un préstamo, un Harmony Loan, o comprar en cash? Honestamente, con cash, ¿por qué? Porque ahorita no sabemos cuánto va a durar esto. Hay quien dice dos semanas, cuatro, ocho, dos meses, tres meses, y el Harmony Loan te va a cobrar por mes. Cada día tú estás pagando aseguranza, taxas, intereses, cada día que pasa. Entonces, y si tus trabajadores no llegan, entonces, para ti, como un inversionista con Harmony, puede ser difícil. ¿Qué les recomiendo? Les recomiendo que si ven una oportunidad de una propiedad que está a buen precio, y tú digas, pero yo iba a usar Harmony, y Ericka está diciendo que, pues, no me conviene, ¿por qué voy a pagar todo ese tiempo? Mi recomendación es, y la misma que lo diría a este chico que me habló ahora, que ya había puesto los 3,000 dólares en una casa para cerrar el 27 de marzo, y les doy esta recomendación, extiendan, extiendan su clothing 30, 45, 60 días. ¿Para qué? Para que a lo mejor en 60 días ya estamos más centrados en qué es lo que va a pasar. Entonces, no es que no compres, no es que no agarres Harmony, bueno, sí, pero quiero 60 días para cerrar por todo esto que está pasando. Amarras tu inversión, y en 60 días ya estamos un poquito más claros qué es lo que va a pasar. De acuerdo, sí, o con proyectos tal vez a largo plazo. Por lo menos en el caso nosotros estamos moviendo lotes en un área específica en Houston que está muy potencial, y estamos comprando lotes que de aquí a aquí se construyen, son aproximadamente seis meses, que con seguridad ya estamos saliendo, o ya todo se está recomponiendo. Entonces, pienso que exactamente lo que va a pasar. Aparte, esto es temporal, lo que hablábamos. Sí, sí. Esto es temporal. Sabemos que son unos mesesitos que a lo mejor va a haber que buscarle por un lado y por el otro, y buscar la manera, pero es temporal, y la economía yo pienso que se va a recuperar bastante, ¿por qué? Porque es a nivel general, y todo el mundo, cuando salgamos de esta cuarentena y de ese asunto, todo el mundo vamos a estar con ideas, con planes, con ganas de salir adelante, entonces va a haber un boom. Total. La economía se va a recuperar muy rápidamente. Yo sé que hay factores externos, pero siempre la economía, ¿quién la saca adelante? Nosotros mismos. Y con muchas ganas de mandar a nuestros hijos a la escuela. ¡Vayan a la escuela! Yo sé, porque ahorita, wow, y tenerlos todos en la escuela es una locura, todos buscando aplicaciones que hacemos en la escuela, en la casa con los niños. Pero pues son situaciones, lo que yo dices es verdad, o sea, tenemos que irnos adaptando a cada cosa. Lo que hablábamos ahorita, el tema de compra de casas, el tema de inversión, pues es lo mismo. O sea, tenemos que movernos. De una u otra manera, esto no va a parar. O sea, lo que tú dices es verdad. El banco les va a dar un alivio, pero créanme que lo que es alimentos y vivienda, nunca va a parar. Yo les digo una vez más, o sea, a mí me dicen, Freddy, ¿pero qué hago? ¿Compro o no compro? Y yo, pues, tú decides si prefieres estar el coronavirus pagando renta o en tu casa. Pero ¿de qué vas a pagar? ¿Vas a tener un pago de casa? Lo vas a tener. Entonces puede que, ahora, si hay incentivos del gobierno, no, créeme que es más fácil cuando el gobierno dicta algo para los bancos que al rentero. El rentero ahorita va a necesitar más dinero que tú. Entonces, precisamente, te va a presionar más. Si no me pagas, se tiene que ir. Mira a ver cómo va a ser. Entonces, normalmente, todo es más difícil cuadrarlo con la persona que está rentando, con la persona que ya, cuando tú eres dueño de casa, que ya un banco es otra plataforma diferente. Si el gobierno dice, vamos a dar un alivio para esto, se va a hacer. Entonces, precisamente, son las oportunidades. Lo que queremos el día de hoy es informarles un poco y decirles, ¿no? ¿Cómo vemos nosotros la situación real y objetiva? Ojo, ya van ustedes lo que quieren hacer, no hay problema. Yo le digo lo que estoy viendo. Nosotros nos estamos moviendo en el mercado. Esta semana pusimos contratos, puse una propia en el mercado, se siguió moviendo. O sea, hay cosas que de una otra manera se están moviendo. ¿Tú cómo está tu trabajo ahorita, Eric? ¿Cómo te has sentido tú? ¿Estás trabajando en tu casa? ¿Cómo estás moviendo todo el tema de inversión? Bueno, obviamente, tus clases las paraste, las vas a hacer online. Cuéntame un poquito acerca de eso. Sí, obviamente, las clases, de por sí ya venía haciéndolo en un formato online, más virtual. Ahorita, claro, va a seguir en ese formato virtual. Lo que es los contratos de las casas, ya todo lo estoy haciendo más online. Ya tengo tiempo trabajando en la casa la mayoría del día. En cuestión de hosteling, también, obviamente, en esa rama nos afecta un poco porque, obviamente, los inversionistas están como pensando, espérame tantito. No están diciendo, no están diciendo, espérame tantito. Entonces, ¿qué va a pasar? Como la gente que está comprando casas, como inversionista, como hosteler, es que tenemos que pedir más tiempo. En vez de que me des 15, 20 días para cerrar, dame 30, dame 60 días. Entonces, lo único que estamos vendiendo y, claro, seguimos buscando casas. Ahora, tenemos que ser muy cuidadosos ahorita y lo que le decía yo a la persona que trabaja conmigo de Acquisitions, le dije, mira, cuando hables con los clientes que están hablando, habla con ellos, tal vez no ofreciéndoles en este momento comprando, dejándoles saber que estamos ahí en cuanto ellos tomen una decisión y que si necesitan un poco de información de parte nuestra, ahí estamos. Y sé que ahorita todas esas llamadas porque están haciendo call-coding para ver si las personas están bien con sus préstamos y todo o están pensando en vender o qué está sucediendo. Es lo que estoy diciendo, vamos a sembrar las semillitas ahorita, vas a hablar con todas esas personas y les vas a decir que les vas a llamar en 30 días para darle seguimiento y ahorita son las semillitas que estamos sembrando para dar seguimiento en 30 días y entonces convertirlos a Dios. Así que nos estamos ajustando a este mercado, cómo está funcionando ahorita. Ahora, ¿qué va a pasar? Nadie sabe, todo son las especulaciones, pero lo que sí estoy segura que va a pasar es lo que nosotros hagamos. Que si yo me quedo aquí encerrada todo el día en mi casa viendo Netflix y todos nos quedamos así, asegúrense que por seguro que no vamos a salir rápido, pero si te quedas en tu casa y empiezas a planear, a tomar una clase de inglés, de real estate, lo que tú quieras online, escribir un libro, hacer algo con tu familia, el tiempo con tu familia, o sea, detrás de todo lo negativo hay cosas muy buenas, puedes hacer actividades, a mí hasta el gimnasio lo cerraron, o sea, que ahora me estoy a entrenar con mis hijos, entonces son muchas cosas que podemos hacer definitivamente, aproveché esta semana para hacer todas mis metas financieras, mis metas personales, estoy organizando muchas cosas de mi negocio, entonces lo que tú dices es verdad, aprovechar esos tiempos para cosas productivas, para darle tiempo de calidad a tus hijos, porque pues obviamente estamos todos trabajando, pero nos va a quedar más tiempo para hacer cosas en la parte positiva de lo que nos da todo esto, ¿cierto? Y cuando regrese el tiempo que podamos regresar todos a nuestras actividades normales, vamos a regresar con tanta energía, con tantas ganas, porque ya es lo que queremos, regresar, nos quejamos, tengo que salir todos los días al trabajo, tengo que levantarme temprano, llegar allá y hacer, y ahorita ya que la gente está como ya me quiero ir al trabajo, entonces, valoramos nuestros trabajos, valoramos los sitios, nuestros restaurantes, para ir a hacer compras normales, porque a veces cuando estamos en todo el día, vida a día, somos muy desagradecidos con cada cosa, entonces el aprovechar y el agradecer cada cosa que tenemos, a veces todas estas cuestiones lo importante es tener la lección aprendida, que aprendimos, ¿cierto? Y ser positivo, ver todo positivo, yo le digo a mi familia, tenemos un chat y yo les digo, todo está bien, todo esto es nada más de un modo de precaución, no es como que estamos llenos de gente enferma, gracias a Dios, los casos son muy pocos, todo esto nada más es para precavidos, ser precavidos, evitar que pase más, pero realmente todo está bien, ¿qué tan difícil puede ser que te pidan quédate en tu casa con tu familia? Eso es más gracioso, con tus hijos, todo el día, toda la semana, ¿viste? Pero bueno, esa es parte de, antes de irnos, rapidísimamente, a mí me gustaría que tú le dijeras a la gente, a los inversionistas, quiero que ellos tengan claro cuáles son sus responsabilidades en una inversión, normalmente ellos sueltan todo, dicen yo soy del dinero, que ellos hagan el resto, ¿cuáles crees tú que son las responsabilidades así rápidamente en dos minutitos antes de irnos? Tú eres el project manager, el proyecto es tuyo y cada quien va a hacer lo que tú digas que te haga, inclusive si tu realtor, si tu lender, si tu compañía de títulos, todos ellos trabajan, pero al final el que lleva la batuta eres tú, el de la responsabilidad y el que tiene la piel en juego eres tú, entonces aunque digamos yo pongo el dinero y ustedes háganlo, depende, si tienes un socio con el que su responsabilidad se hace cargo del proyecto es otra cosa, pero si no, si eres nada más tú y tienes tu equipo, tu responsabilidad es asegurarte de que lo que ellos están haciendo en primera es lo que tú tienes en mente, lo que tú quieres que ellos hagan, en segunda no nada más que lo que tú quieres sino que es lo que es humanamente posible hacer y lo más conveniente para tu proyecto y tercero saber reconocer, saber reconocer cuando a lo mejor tomaste una decisión que no es la mejor, cuando tomaste una decisión o el proyecto no está dando lo que tú pensabas que iba a salir y tomar decisiones, tomar decisiones en el momento que tengas que tomarlas. De acuerdo. Esa es tu opinión, tomar decisiones cuando hay que tomarlas. Correcto, y antes de irnos también es el tema de que por lo menos todo lo que es es la conexión de los utilities, tal vez el tema de permisos, hacer el seguimiento y no dejarlo totalmente delegado hacia los contratistas, eso es un punto importante y yo pienso que con eso pues podemos hacer muchísimas gracias. Eri, tu teléfono, ¿dónde te pueden conseguir toda la gente que me está viendo alrededor de Estados Unidos? No solamente en Houston, bueno, la gente que está en California, en Florida, dales tu teléfono donde se pueden comunicar contigo. Claro que sí, yo prefiero por texto, me encantan los textos 281-968-1756. Perfecto, y también si me quieren llamar a mí, mi número de teléfono es el 832-696-3031. Y también se pueden conectar a nuestro canal de YouTube, van a encontrar videos como este, este segmento que hicimos con Eric Cabasur todo el día de hoy, ya dividido, listo para que lo vean y lo repitan, lo escuchen, lo mastiquen bien, tenemos más de 270 videos en nuestro canal de YouTube y más de 3.700 seguidores listos ahí, siguiéndonos, entonces muchas gracias Eri, de verdad, por toda la información que nos brindas, ¿no? Gracias, muy amable. Gracias, señor.